Chihuahua, por medio de operativos de contención realizados ayer por la Comisión Estatal de Seguridad, se detuvo a un hombre por el delito contra la salud ya que se encontraba en posesión de dos paquetes de marihuana cuando transitaba por la colonia Francisco y Madero Abraham F.T. de 39 años, es quien transportaba en un automóvil Volkswagen Jetta, color negro, modelo 2006, dos paquetes confeccionados con cinta adhesiva color canela que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la marihuana. Lea también, por no traer el cinturón, cae en dos con media tonelada de marihuana la detención ocurrió en la intersección de las calles Ambrosio Figueroa y Andrés del Río. El presunto responsable y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para que continúe con las diligencias correspondientes. Lea también, SSP investiga presunta entrega de droga a domicilio en NL en esta nota, detenido marihuana Abraham F.T. Chihuahua.